Aquí en el barrio Directamente de Brooklyn Directamente de Brooklyn Aquí tenemos a Romeo B en la casa Un fuerte aplauso para Romeo B por favor Señores mi nombre es tícico Romeo B es romántico No se si muchos me conocen ya Este es un tema muy romántico Que se llama Princesa Mía Me pueden buscar en Youtube ¿Está bien? Ya ustedes saben pero que Eres tu princesa mía La luz de mi despertar Que dominan mis sentidos Con solo mi perrosar Cada día que me levanto Le rezo al Señor por ti Tú me tienes enamorado Desde que te conocí A recuerdo ese momento El primer día que te vi No he podido olvidar De la forma que me fui Llevo casi una semana Pensándote yo a ti Y solo le pido a Dios Que te haga para mí En mi vida negra mía Solo quiero ser feliz Y te voy a ser sincero Nadie es igual a ti Y si algún día tú decides De negra venir hacia mí Yo te lo prometo baby Yo te haré la más feliz Quédeme 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 ¿Cómo te quiero? Que te voy a quedar en mi vida? ¿Y tú sabes que no entiendes? El significado amar El significado amar Bebé Solo te deja de llamar Cuando un pistol Dibujas el sonido De una lágrima que caes Yeah, boo You know I love you baby Dedicado para toda aquella persona que ama Fíjense ya hace difícil Oye, me está en el lado de la persona amada You know me El romántico Romeo B Dídenos a lo más imposible Ya donde está mi gente Espero su apoyo Romeo B, el romántico, señores No gusto Princesa, mi abrancha DJ Flavio, DJ The Station Y en todo lo que viene Unche Urbano Gracias, gracias